hola tauro bienvenido y bienvenida a esta lectura de tarot general donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones tauro espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos sus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad tauro no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura si eres la persona especial de tauro te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí para que conectes con tu propia alma para que actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado y vamos a comenzar tu lectura tauro con la energía que se está moviendo para ti tauro ha llegado el momento de levantar el velo y de comenzar a cuestionarlo todo porque todo aquello que no está alineado debe de desaparecer es decir debes de avanzar en este momento de tu vida y tienes oportunidades y hay una gran energía de éxito una gran energía de abundancia para ti y también de muchísima claridad es decir cosas que ahora mismo puedes no estar viendo con claridad está para ti la energía de poder ver la realidad tal y como es porque hay cosas que siento que no tienes toda la información o que no están claras vale pero para eso es necesario comenzar a hacerte preguntas cuestionarlo todo y quitar una especie de velo que nos está nublando incluso en algunos momentos puede que tengas como hasta pensamientos negativos o miedos que te impiden te bloquean ir hacia adelante por tanto es importante que te hagas las preguntas correctas para poder avanzar hacia el camino correcto incluso liberarte de algunas cosas que pueden estar frenando ahora mismo tu evolución porque hay una energía increíble de verdad esplendorosa brillante abundante de mucha felicidad de mucha plenitud del sol está brillando y con fuerza para ti y necesito que lo tomes porque la energía está para ti pero necesitas tú tomarla con las manos y para esto necesitas desbloquearte vale así que un momento de cuestionamientos momento de hacerse preguntas y sobre todo de levantar el velo de comenzar a ver la realidad y y también transmutar no los pensamientos negativos a positivos porque vas a ver que tienes muchísimas oportunidades a tu alrededor vamos allá con el oráculo de la luna y te dice sus sueños necesitan algo de pragmatismo puede que tengas ahora mucha muchas cosas en tu cabecita puede que hayas que tengas grandes sueños que quieres cumplir pero necesitas dar pasos adelante para cumplir estos sueños vale para que se materialicen en tierra necesitas tener un plan trazar ese plan de acción desarrollar planificalo planificalo porque estás en un momento en el que puedes hacer esos sueños realidad pero necesitas tener como una especie de estrategia y fíjate que en la carta en el perdón en la base queda la carta desde un respiro muy importante darse este respiro porque a veces cuando o nos ofuscamos con algo o incluso estamos en un momento en el que no paramos o bien no paramos de pensar o también tenemos muchas tareas o muchas cargas que nos impiden darnos ese respiro porque al final el respiro es lo que te va a hacer poder conectar con con tu alma con tu verdadera esencia y desde tu fuente poder trazar este camino para levantar el velo para trazar un plan para conseguir tus sueños es muy importante darte ese momento para la calma vamos allá con él con el tarot conecta fuerte con tu energía tauro y vamos a comenzar con tu carta de la semana wow tu carta de la semana es el mago me encanta me fascina que te haya parecido esta carta y además muy en consonancia con esta carta que te apareció en el oráculo el mago es el poder de manifestación y es un llamado a la acción totalmente además es una energía que te representa al mago te representa a ti tauro entonces tienes todas las herramientas en tu mano para hacer posible lo imposible pero todas así que confía en ti porque puedes hacer lo que quieras mira este búho nos conecta con la intuición tu intuición va a estar muy elevada es un momento para que te dejes llevar por las corazonadas por lo que siente tu corazón que tu corazón te dice debo ir por este camino de por ese camino porque no vas a fallar todo lo que venga del corazón de la intuición no vas a fallar además el mago es una es una energía excelente no porque es como no sólo el la toma de acción no el poder que tienes tú para manifestar lo que desees sino que a nivel financiero a nivel laboral nos habla de muchas mejoras de conseguir logros importantes y también es un excelente momento para que tú cojas las riendas que si quieres emprender un negocio que si quieres un aumento un ascenso lo pidas tu momento de ponerte al mando en cuanto al amor la carta del mago nos habla de que es un muy buen momento para conocer a alguien nuevo y si estás conectando con alguien pues puede estar simbolizando que la conexión puede elevarse como un nuevo nivel de compromiso también en definitiva nos podría decir que tú vas a tener el poder de decidir con respecto a tu situación amorosa pero vamos a ver de qué trata todo esto profundizando en tu lectura de amor tenemos un 7 de bastos rey de copas bueno rey de copas aquí tienes alguien muy enamorado o enamorada de ti ocho de oros una carta más carta de la fuerza bien en la base aparece el ocho de espadas interesante ocho de espadas y suma sacerdotisa también carta de la estrella es que hay arcanos mayores aquí mira hay algo que ahora mismo no estás viendo que eres incapaz de ver el ocho de espadas es como tener los ojos vendados pero en este momento de ojos vendados es importante que confíes en tu intuición suma sacerdotisa de verdad te lo está diciendo el mago y también la suma sacerdotisa son dos cartas poderosísimas y tu intuición está muy fuerte y la carta de la estrella te dice confía porque también te estás teniendo el apoyo de las fuerzas universales y porque aquí va o a llegar un gran amor a tu vida o tal vez esa persona con quien ya estás conectando es un gran amor vale pero en definitiva la estrella incluso a veces trae sueños los cumplidos voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros bien pues como decía ocho de espadas es un momento de incertidumbre ahora mismo incertidumbre no hay algo que no tenemos claro en esta conexión tal vez hay como una especie de parálisis por por miedos tal vez estamos teniendo o imaginando cosas que no son puede ser tu tauro también puede ser tu persona especial es decir los dos podéis estar imaginando cosas que no son porque al final hay una falta de información aquí por eso estamos ciegos porque no vemos con claridad hacia dónde avanza la conexión qué es lo que puede estar pensando la otra persona y claro cuando algo no lo sabemos lo que hacemos es imaginarnos lo y eso es lo peor que podemos hacer no porque al final entramos como en una especie de bucle infinito que nos paraliza en algunos casos también bueno es como una especie de estoy como mi sonita de confort más vale malo conocido que bueno por conocer y estoy aquí y tengo miedo de dar pasos adelante la suma sacerdotisa aquí para mí está representando tu propia energía en este momento es de vista de demostrar de distante o inaccesible estás en un momento un poco de retiro tal vez te has alejado un poquito de tu conexión has necesitado como necesitas como un tiempo un espacio para ti también estás con un halo de misterio muy interesante porque es como si no acabarás de decir todo a tu persona especial pero esto acaba generando un misterio muy atractivo entonces esto a tu persona especial le está llamando poderosamente la atención el hecho de cómo te estás mostrando además siento que sabes muy bien cómo manejarte sabes muy bien cuando tienes que alejarte cuando tienes que acercarte cuando decir las cosas como decirlas estás teniendo esa esa sensibilidad muy especial y eso también le está atrayendo mucho a tu persona especial porque te digo que estás una energía de un poder magnético increíble vale además estás siento que con un encanto extra muy importante vale pero es una carta que te dice utiliza tu sabiduría interior que la tienes confía en tu intuición porque tú sabes que este es un amor fuerte que este es un amor mágico en algunos casos puede ser un alma gemela una llama gemela eso se siente en el corazón pero desde luego el hecho de que aparezca la estrella me dice que si es un gran amor es un gran amor y la estrella está trayendo una renovación interna a la conexión vale es como una renovación de vosotros dos por separados a nivel interno está viendo cambios pero va a conseguir que la conexión se digamos se estabilice y ojo porque la estrella puede traer como decía antes un sueño cumplido maravilloso esta carta es muy muy bonita y sobre todo nos mantienen una ilusión yo siento que allí hay muchísima ilusión aquí con esta persona muchísima ilusión aunque ahora nada esté claro aunque andemos con una venda a los ojos hay ilusión 7 de bastos solo tú has llegado a tocar el corazón de tu persona especial solo tú has llegado a tocar su corazón y fíjate que a veces ha podido haber alejamientos aquí por no sé si una tercera persona o sea no me refiero ya a un triángulo amoroso sino me refiero a tal vez personas metidas en la conexión gente tóxica o gente manipuladora que ha tratado de de hacer daño gente que ha podido hablar mal de tu persona especial o no lo sé vale son mensajes alternos quiero que los atrapes y si van contigo porque además estás en una energía como decía de mucha intuición tú sabes perfectamente si has vivido alguna situación de este tipo sabes perfectamente quiénes o intuyes quiénes son esas personas pero desde luego veo que estamos en un momento de que nos vamos a retirar de esa toxicidad es como si tu persona especial también se hubiese dado cuenta de que había situaciones bastante negativas que se estaban frenando a la hora de que esta conexión se dé pero definitivamente es alguien que va a enfrentar problemas se va a enfrentar problemas va a enfrentar situaciones por lo que te digo porque realmente tú has llegado a tocar su alma una parte que no todo el mundo llega a tocar y por eso aparece el rey de copas porque el rey de copas es alguien que ama el rey de copas es alguien que está enamorado o enamorada vale es es un rey pero es una energía y es alguien que además quiere compromiso no es alguien que quiera algo pasajero contigo pero claro aquí hay mucha información que falta por decir de hecho el rey de copas es experto en esconder lo que siente es una persona muy sensible es una persona romántica pero esconde bien lo que siente ahora bien este rey de copas quiere hacer un movimiento hacia ti quiere avanzar hacia ti por eso el mago está tocando la energía del rey de copas porque es alguien que de alguna forma está planificando una estrategia para poder hacer algo aquí aparece un 8 de de oros el 8 de oros nos habla de cambios positivos yo siento que aquí va a haber un cambio muy positivo que te va a atraer tu persona especial algo va a suceder pero va a ser un cambio muy positivo vale también es verdad que el 8 de oros nos habla de aprendizajes es como si cada uno de vosotros hubiese tenido que aprender por separado para que la unión se pueda dar esto tiene que ir por etapas esto tiene que ir por fases hay hay mucho que aprender y también hay que poner esfuerzo en la conexión pero siento una persona que va a venir dispuesta a poner esfuerzo en la conexión de hecho fíjate carta de la fuerza además de que no aguanta más esta persona te tengo que decir porque la carta de la fuerza es una energía tremendamente pasional y aunque esta persona ha tratado de frenar en algún momento sus impulsos incluso a veces estar un poquito como a la defensiva proteger un poquito su energía no dejar ver los sentimientos es que no puede más o sea tiene una energía de pasión por ti increíble vale y la fuerza es verdad que nos dice vamos a tener que tener un poquito de paciencia las cosas van a ir se van a mover poco a poco pero yo siento que aquí entramos en un balance en un equilibrio de energías que va a propiciar que ocurran cosas maravillosas de hecho aquí puede haber un encuentro para algunos de vosotros muy importante que ojo en algunos casos aunque las cosas vayan lentas esto puede acabar en dar un paso adelante en el vínculo pero aquí puede haber un encuentro además con momentos muy pasionales como nos dice la carta de la fuerza hay mucho arcano mayor aquí y tienes arcanos mayores mágicos como puede hacer el mago como puede hacer la suma como puede hacer la estrella son arcanos mayores increíbles que ojo como decía antes sueño cumplido y en definitiva claridad no que va a estar llegando claridad porque fíjate que el rey de copas está justo en el centro de la lectura con esta carta de levantar el velo es que al final siento que esta persona también de alguna manera puede abrir su corazón aquí para algunos de vosotros esta persona puede hacer un movimiento en el que abra su corazón y te traiga la claridad que tú necesitas es como si una verdad saliera a la luz vale así que confía en tu intuición porque tu intuición no te engaña no te equivocas tauro no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te va a dar una clave importante fíjate que tienes el número 88 en la lectura tiene sincronías aquí el 88 yo te invito a que lo busques en google y si tú quieres en lo espiritual y también su mensaje en el amor los signos con los que puedes estar lidiando puede ser que estés lidiando con un signo de tauro como tú signos de agua cáncer escorpio pistis un leo acuario y si muy fuerte muy fuerte energía de pistis bien vamos allá con los que estáis completamente solteros pues te digo exactamente lo mismo que para las conexiones con este hecho de espadas es como una situación de parálisis vale ahora puede ser que no veas claro hacia donde se dirige tu vida en el amor o incluso puedes estar como en una especie de zona de confort de la cual en algún momento debes de salir debes de desbloquearte hay algo que te estaba tal vez bloqueando en el amor tus energías pero fíjate que la suma sacerdotisa es que te invita a que utilices esa sabiduría interior y sobre todo aprovechate porque estás con un encanto increíble vale y un atractivo increíble entonces vas a estar atrayendo amor y de hecho estás atrayendo un gran amor un gran amor que puede definitivamente cambiar tu vida vale siento que de alguna forma tal vez pones algo de freno de barreras al amor pero yo aquí con este rey de copas veo que ya puede haber una persona que esté como muy enamorada de ti en algunos casos sí que es verdad que podría venir una persona que estuvo contigo en un pasado que tal vez quiera una reconciliación para algunos no para todos o alguien que te ama en secreto es decir una amistad puede ser un amigo algo así que te ama y que tal vez se arriesgue a confesar el amor pero si no resuena contigo nada de esto al final quiero que sepas que ese rey de copas lo que está anunciando es que viene un gran amor ese gran amor está para ti bien sea con alguien de del pasado que retorna bien sea alguien que está enamorado de ti pero que al final es alguien que también te va a ilusionar a ti vale sea como seas alguien que te va a ilusionar a ti por eso quiero que te quedes al final con el mensaje de que aquí hay un rey de copas alguien que va a llegar alguien que se va a enamorar perdidamente de ti alguien que va a querer entregar que va a ser paciente que va a saber esperar el tiempo que tú necesites pero sobre todo que va a haber mucha química mucha pasión y y puede venir esta persona de verdad como un amor que cambie verdaderamente tu vida vamos allá con trabajo y finanzas vamos allá mira carta de la justicia interesante de nuevo carta de la fuerza y el bien el nos está hablando de en algunos casos puede que algunos sintáis insatisfacción laboral no os gusta dónde estáis necesitáis hacer un cambio en vuestra vida por eso es importante que comiences a hacerte preguntas hazte preguntas porque si no estás contento dónde estás busca otras alternativas porque las oportunidades están para ti también esta carta nos puede hablar de entornos tóxicos o personas tóxicas yo siento que alguien ha podido tratar de frenar de alguna forma tu éxito pero no te preocupes porque fíjate la justicia está aquí la justicia está aquí esto me encanta porque la justicia lo que nos dice es que se va a hacer justicia en situaciones que habían sido injustas incluso conflictos que haya podido haber se van a solucionar vale si ha habido algún tipo de conflicto en el entorno laboral de de hecho la justicia también te te anuncia como golpes de suerte golpes de suerte o incluso recibir un dinero extra y definitivamente la fuerza nos habla de entrar en un ciclo muy positivo a nivel financiero pero sobre todo esa perseverancia rotunda es la que te puede llevar al éxito acuérdate vamos allá con esos mensajes en el amor que te van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se está moviendo para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno carta de la totalidad con número 5 está anunciando cambios muy importantes giros importantísimos entonces aquí va a haber cambios si tú estás conectando con alguien esta es una carta que nos conecta mucho con la confianza es decir estos cambios que van a venir pueden reforzar el vínculo porque puede haber aquí una conversación muy importante que comienza a aclarar las cosas que nos traiga luz y al final haga que si de alguna forma se refuerza el vínculo también nos habla de re de una relación que vuelve a revitalizarse por así decir si tú estás soltero soltera esta es una carta que nos dice va a haber cambios en tu vida amorosa importantes pero también es importante que tú hagas cambios porque se necesita en este momento que ganes en seguridad en ti porque va a ser un momento excelente para conocer a gente nueva pero necesitas abrirte necesitas ganar en seguridad y necesitas incluso moverte hacer algunas cosas distintas vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno si tú estás conectando con alguien te digo aquí hay alguien que va a luchar por ti vale hay alguien que va a enfrentar problemas por ti pero también es verdad que aquí uno de los dos tanto tú como tu persona especial estáis tenéis una coraza no sé si sois los dos si es uno de los dos quiero que lo adaptes pero aquí hay que tener paciencia porque alguien lleva una coraza que le va a costar soltar pero definitivamente yo siento aquí alguien que va a a luchar por tu amor si tú estás soltero soltera te digo exactamente lo mismo tú debes en este caso romper esa coraza tal vez tú tienes esa coraza porque ha sufrido en un pasado situaciones que que te han hecho protegerte vale pero es importante que poquito a poco te vayas abriendo o permitiendo que otras personas te conozcan más en profundidad pero también te digo que aquí va a aparecer alguien que tendrá la paciencia suficiente para luchar por tu amor vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 fíjate la energía esta energía con número 2 es la energía de las almas almas gemelas wow qué maravilla fíjate que hablábamos del gran amor no pues aquí lo tienes si tú has elegido esta carta está más cerca que nunca para ti porque esta es la unión de las almas y tú estás conectando con alguien es muy probable que muy pronto se afiance la relación o pueda haber una unión de hecho fíjate cómo se entrelazan las copas pero conserva cada uno su individualidad no y esto es maravilloso porque ya han conseguido tener los aprendizajes que ha tenido que tener cada uno y ahora por fin desde la felicidad individual van a compartir la felicidad juntos así que es maravillosa esta carta si tú estás soltero soltera prepárate porque aquí va a aparecer un alma gemela para ti una alma gemela un alma muy afín a ti es decir alguien que vas con quien vas a tener un potencial de pareja increíble guau fíjate las energías que se mueven para el signo cambios volver a revitalizar una relación o incluso que venga una nueva ilusión a tu vida comenzar a desbloquear nos con los cambios comenzará a quitarnos ciertas corazas pero también permitir que alguien luche por nuestro amor sentirnos queridos de alguna manera también y energía muy fuerte también de almas gemelas y de uniones así que es maravillosa tu lectura vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz es un mensaje del arcángel sandalfón pero por supuesto lo que tú creas es un mensaje de tus guías he oído tu llamada de socorro tu oración será muy pronto satisfecha pues tus guías también un mensaje claro tu llamada de socorro o aquella petición que hayas hecho pronto será satisfecha Tauro muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida